Hace 50 años, en una noche como la de hoy, a muy pocos metros de aquí, se registraba el robo del siglo. La paradoja, el dueño de esa fortuna, fue encarcelado a pocas horas de haberse descubierto el atraco. Sus autores demoraron años y en algunos casos nunca fueron encarcelados. Una historia de violencia, de robos, de secuestros, pero también una historia de amor que demoró 25 años en concretarse. El robo de la historia es mi nuevo libro. ¡Gracias!